Sale pues y continuamos, seguimos avanzando con más corridos y más canciones de sus amigos, los hijos de esta mazula Este corridazo que se llama El Lavadero Pariente, dice así más o menos ¡Y le va compadre! ¡Y le va compadre! También compras papel, filtro, lo demás aquí lo hay Vienen que estás en diciembre, no consumo original Escoges cinco paquetes, esos bancos estanchosos Y te vas para el ranchito Allá va a ser el negocio Va a ser de doble lavada Hace duerto y pesa poco Este año fue productivo Solo para pachangrear Todos los que andan con la mero Él está en su Navidad La original y machaca La dosa para trabajar Sé que algunos no me entienden Lo que dije en mi cantar Pero hay bastantes mañosos Que se van A carcaquear Y escuchando este corrido Prendan y al baño se van Prendan y al baño se van ¡Gracias! ¡Gracias!